Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a charlados! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Rodolfo Caranza, secretario de Gobierno Municipal, se implementarán controles y restricciones en la capital. Oscar Cano, dirigente de SEOC, los comercios abrirán el viernes y sábado de 9 a 18 horas. Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo del CIPROSA, se conocen todos los nexos epidemiológicos de los contagiados. Aldo Salomón, intendente del Deretes, toman medidas para evitar contagios por el Día del Niño. Paro de UTA, segunda jornada con asambleas, los usuarios multiplicaron sus quejas. José García, rector de la Universidad Nacional de Tucumán, se podrán tomar exámenes presenciales. Sandra Tirado, legisladora provincial, advierte sobre las consecuencias de la quema de cañaverales. Raúl Pellegrini, legislador provincial, se mantiene el debate por la paridad de género en la política. Fernando Jury, presidente del Consejo Deliberante de la Capital, habrá beneficios tributarios para agencias de viajes. Luego de una reunión mantenida con autoridades del Comité Operativo de Emergencia, se dispuso una serie de restricciones para el ámbito del municipio capitalino. Ante la víspera de una fiesta muy arraigada en nuestra provincia, como es la del Día del Niño, hemos dispuesto que se van a cerrar los principales parques de la ciudad. No van a poder acceder el público, no van a poder acceder vendedores, no van a poder acceder la familia para cuidarlos. Se va a cerrar el acceso los días sábado, domingo y lunes al Parque Nuevo de Julio, al Parque Avellaneda, al Parque Batalla de Tucumán o Parque Guillermina, como más se conoce, y se van a realizar también tareas en aquellas plazas públicas que habitualmente tienen mucho despliegue de menores, como es la Plaza Urquiza, la Plaza Belgrano y la Plaza San Martín. También vamos a dar inicio el día de mañana y a cabo de los días de una restricción en el acceso a San Miguel de Tucumán desde el área metropolitana y en la salida de nuestra ciudad hacia las ciudades vecinas. Esto va a ser simplemente intentar desalentar la circulación de las personas, solo aquellas que tengan responsabilidades o trabajos esenciales van a poder trabajar con tranquilidad. La gente que quiera venir lo va a poder hacer, pero vamos a tratar de desalentar que lo haga en este sentido también el municipio ha dispuesto que el personal empleado que reside en los focos ya detectados, como sea la Tenia, la Talita o alguno más, va a hacerle justificada su inasistencia por 10 días para desalentar que ellos vengan a prestar servicios a nuestras oficinas respectivas y de ese modo evitar cualquier tipo de contagio. Desde SEOC adelantaron cómo se trabajará en los comercios para este viernes y sábado con motivo de la celebración del Día del Niño el próximo domingo. No vamos a aceptar ninguna ampliación de horario porque no están dadas las condiciones sanitarias, también defendemos a nuestros compañeros y usted ve la aglomeración que hay en el microcentro. Entonces, hemos llegado a un acuerdo que es de 9 a 18 horas, el día viernes y el día sábado. Y el día lunes, que es un feriado nacional, es un día no laborable para los empleados de comercio, y bueno, la actividad nula en lo que hace a comercio. ¿Esa hora de más cómo se va a pagar? Sí, esa se paga hora extra, me entiende, a los compañeros que eso le tiene que venir reflejado, lo que ha trabajado en medio de agosto cuando estén cobrando el 5 de septiembre. Ellos ya saben que cuando es una hora esta que el compañero va a trabajar y bueno, tienen que reflejarla en el recibo de sueldo. Inclusive hay comerciantes que le pagan esos dos días, le van a pagar el mismo día, porque toda esa plata se vuelca en el circuito comercial. El doctor Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo del CIPROSA, sostuvo que hasta ahora se conoce la totalidad de los nexos epidemiológicos de quienes están contagiados por el COVID-19. Cada caso a veces nos lleva más tiempo o menos tiempo. Habitualmente cuando se trata de una persona que es familiar directo de un positivo, es muy fácil, pero otras veces nos lleva un poco más de tiempo y tenemos que, quizá en el medio entre el positivo de Tafi Viejo, por ejemplo, y otro positivo hay alguien en el medio que está estudiándose, y ahí aparece el nexo epidemiológico. Hasta hoy todos nos están dando el resultado positivo en el sentido de encontrar el nexo, pero se puede dar en el tiempo que no encontremos y eso lo vamos a decir. Hasta que se dé, nosotros decimos que está en investigación, pero en este momento, hasta hoy en la mañana, estamos consiguiendo el nexo de todos los pacientes. Doctor, ¿cuántas personas hay hoy en terapia intensiva? ¿Cuántos internados? Tenemos siete personas en terapia intensiva, hay tres pacientes en respirador en este momento, o sea, se está dando la cifra que se da en el mundo. O sea, de cada 100 personas, habitualmente hay 5 que entran en terapia intensiva en estado grave, 4 pueden fallecer. Esa es la preocupación. Acá no estamos hablando de una simple enfermedad, de algo que la vamos a pasar como si no fuese algo grave. O sea, sabemos que cada 100 pacientes hay 5 que se pueden agravar y puede haber 3 o 4 que pueden fallecer. En Alderete se han tomado nuevas medidas para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Nosotros ya la semana pasada restringimos el tema del fútbol 5 y en todos los espacios públicos que tenemos no permitimos que se juegue al fútbol. En los bares de la zona permitimos únicamente desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas y 3 personas por mesa. ¿Intendente llega una fecha muy especial, el día domingo, el día del niño? A pesar de todos los controles que venimos llevando a cabo desde la provincia, la parte del Ministerio de Salud, Tucumán ha empezado a crecer en cuanto al tema del contagio de COVID. Y bueno, yo creo que la fecha es muy importante, es muy cara a los sentimientos de los chicos, pero también tenemos que tomar conciencia que estamos viviendo momentos muy difíciles y que no podemos arriesgar la vida de las personas por un evento de este tipo. Yo llamaría a la reflexión de que evitemos ese tipo de fiestas. Desde el municipio nosotros no vamos a organizar nada y vamos a transmitirle a los centros vecinales, a los centros comunitarios que tomemos la responsabilidad del momento y bueno, que si proveen algún tipo de merienda, algún tipo de desayuno o comida, que lo hagan de la misma forma con la prevención, con los protocolos, con el cuidado del barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento y que evitemos que estos males que tenemos hoy se agraven. Hoy los usuarios de transporte público de pasajeros dieron su punto de vista respecto del servicio que reciben. Que no sé si es que han cortado ahora y el servicio está re malo, está pésimo. No sé qué hacen las autoridades que no, que no sé, que tomen medidas, que hagan algo. Yo creo que necesitan una mejora del servicio como la provincia de Salta, que creo que es el que quieren implementar acá en Tucumán. Somos rehenes de ellos, lamentablemente el gobierno no toma carta del asunto, le vive tirando salvavidas, salvavidas a todo lo que busca. Lamentablemente la gente, las criaturas, acá estamos a manos de todo el mundo. Lo dejan a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 2 de la tarde, a cualquier hora, lo dejan a pie. Es pésimo, pésimo. Normalmente demoran muchísimo, así que ahora hay muy pocas unidades en la calle, así que es peor. Caro el boleto, andan cuando quieren, no tienen prácticamente control de... Nadie los controla, se lo ve los inspectores, pero sumen, firman la planilla y siempre están pésimos servicios, ni lo desinfectan, se ve una mugre. ¿Los ciudadanos piden un cambio? Sí, por supuesto, porque no puede ser todos los meses estemos presos de ellos, porque no pasan por una cosa o por otra, que tienen que haber un arreglo de fondo. En una reunión mantenida entre los integrantes del Comité Operativo de Emergencia y las autoridades de las universidades públicas y privadas de la provincia, se definió que se podrán llevar adelante exámenes presenciales. Desde el 24 al 18 de septiembre. Esos exámenes presenciales tendrían que ser para las cuatro últimas materias de los estudiantes que adeuden dentro del esquema. Eso va a ser, es muy heterogéneo dentro de una universidad como es la de Tucumán, porque hay carreras que con cuatro últimas materias tienen mucho número de alumnos y hay facultades que tienen poco número de alumnos. Entonces, esas facultades, la universidad, nos sentaremos y programaremos esos exámenes presenciales que sean con todos los requisitos que tiene el mismo protocolo para evitarse. Y el otro compromiso es que cada estudiante que vaya a rendir, tiene que rendir, llenar la ficha individual y para hacerle cualquier circunstancia que se presente con posterioridad a ese examen, el Ministerio puede hacer un seguimiento de la epidemia que estamos viviendo. Las saludas magnas en algunos casos son ámbitos muy grandes. ¿Hasta cuántos alumnos permitiría que puedan estar en el mismo ámbito? El COE nos ha puesto que no puede haber más de 10 alumnos. Para contrarrestar la quema de cañaverales y pastizales, la legisladora Sandra Tirado pide que se aplique la ley y que se tenga más conciencia ambiental. Esta es una época en donde las enfermedades respiratorias suelen estar presentes. Bueno, en este caso tenemos toda esta situación que tiene que ver con el coronavirus, pero la quema de caña nos produce como población una situación de estar respirando esto que sale de la quema de caña y a su vez generando también algunas patologías a nivel de piel o a nivel de los ojos, conjuntivitis alérgica. Así que, bueno, por supuesto, siempre pidiendo que esta situación no se produzca. Desde el punto de vista legislativo, ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros pedimos, mediante una resolución, también intensificar todo lo que tiene que ver con el control y la responsabilidad, también la responsabilidad civil y solidaria que tienen cada una de las personas. sabemos que tenemos también que cada decisión que nosotros tomamos y en ese sentido aquellas personas que deciden esta de la quema de la caña saben que le están haciendo, sobre todo, al medio ambiente. Sabemos que todo lo que produce en el medio ambiente nos hace mal a todos. El legislador Raúl Pellegrini dio su punto de vista respecto del proyecto que aumente el número de mujeres en la política. Bueno, usted sabe que yo siempre he sido partidario de generar y fortalecer la diversidad de géneros en términos de la representatividad de las sociedades. Ahora bien, los sistemas electorales pueden haber muy buenas intenciones, pueden existir los mejores de los propósitos, pero muchas veces quedan nada más que en eso porque los propios sistemas electorales anulan buenas intenciones. En este caso Tucumán, si bien la posibilidad de la paridad es una intención muy buena que uno puede apoyar y demás, pero tropieza con un problema que es muy grave y es el sistema electoral que tenemos. Este sistema de acoples, donde tenemos a miles de candidatos, neutraliza cualquier tipo de alternativa o posibilidad de paridad porque el sistema mismo termina motorizando y generando que los electos sean los primeros términos de los distintos acoples, porque es tal la dispersión que existe que obviamente confunde a la sociedad, genera dispersión de votos, y esto en definitiva haría que generar un cambio dentro del sistema electoral para que nada cambie. Fue el Consejo de Lebrante de la Capital el ámbito donde se reunieron el presidente del cuerpo, el doctor Fernando Arturo Juri, el titular de turismo de la provincia Sebastián Yobelina y dirigentes de la Asociación Tucumana de Agentes de Viajes y Turismo. Allí se analizó la situación por la que atraviesa el sector. Entendiendo que la actividad turística está muy herida, muy, muy herida, y esa actividad turística comprende a hoteles, gastronómicos, y en este caso también a las agencias de viajes, lógicamente, y que están heridas realmente por toda la situación, es que esta es la segunda reunión que mantenemos, a donde le hemos, a donde a través de un pedido que ellos hicieron en una visita anterior al Consejo de Lebrante, es que nosotros acudamos con alguna ordenanza en ayuda a este sector. ¿Qué tipo de ordenanza está necesitando el sector actualmente? ¿Qué se puede analizar? Justamente, justamente lo que es nuestra área de competencia, así como hemos aprobado la ordenanza, exceptuando los hoteles del pago del SIS y del TEM, ya está presentado un proyecto que va a ser tratado por las comisiones de Hacienda y de Turismo para una futura sesión, que será la semana que viene, en principio la semana que viene, para exceptuarlos también a este sector del pago del SIS y del TEM. Este es el área de nuestra competencia como legislativo del municipio capitalino, y estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario. Sí ha habido un par de empresas que han cerrado ya directamente sus puertas, han considerado que habían cumplido su ciclo. Nosotros hoy estamos luchando realmente muy fuertemente para que esto no sucede, para que todas las empresas de turismo podamos seguir el camino de este trabajo que tanto que amamos. Y bueno, para eso hemos tenido esta reunión, y quiero destacar la predisposición que ha tenido el presidente, junto con los consejales, de dejar abiertas las puertas para seguir trabajando por nuestro sector, porque ellos mismos lo dijeron, vamos a ser los últimos en poder salir a trabajar, y la idea nuestra como asociación es que ninguna empresa, tanto asociada como algunas que tal vez no lo están todavía, puedan seguir trabajando y puedan seguir teniendo sus puertas abiertas en el futuro, y vivir de esto que es tan hermoso que es el turismo. ¿Cuántas agencias hay en Tucumán? ¿Cuántas tienen registradas? En Tucumán hay aproximadamente 120, 124 agencias, digamos con sus legajos al día. Pero tenemos la esperanza siempre intacta de que esto se pueda reactivar lo antes posible, y que podamos seguir trabajando en esta senda que ha sido muy buena. Este es el predio donde próximamente va a funcionar el club Lomas Basketball, esta idea, el sueño que tiene forjado esta institución aquí en el barrio Lomas de Tafí. Conocer los detalles, vamos a ver. Hoy en este terreno que está detrás mío queremos forjar la primera institución nacida en el barrio Lomas de Tafí. Nosotros hoy tenemos más de 50 metros de frente, más de 150 metros de largo, que es lo que tiene este terreno detrás mío. Y la verdad es que, bueno, tenemos el alambre, tenemos los postes, tenemos algunas bolsitas de cemento y nos están faltando algunos para terminar ya de cerrarlo, Félix, y después de ahí comenzar con la ayuda del Estado Municipal a cargo del Intendente Javier Noguera, que se comprometió con nosotros a lo que es la construcción del playón y los baños mínimamente con agua. ¿Qué te ha pensado? ¿Un playón, vestuarios mínimos para arrancar? Sí, la ingeniera que me acompaña, María del Carmen Núñez y Pablo de la Torre, el arquitecto, desplayaron acá un buen anteproyecto. Comenzamos con la construcción de los baños, con agua, con todo lo que importa esa estructura y un Zoom, que es un salón de uso múltiple, no son muy grandes y obviamente que acompañados del playón deportivo, en donde van a estar, figurada en ese playón de 40 por 30, las canchas de básquetbol. ¿Hasta el momento cómo funcionaban? ¿Cuántos chicos tenían? ¿Qué deportes hacían? Cuatro disciplinas, básquetbol masculino, femenino, nosotros tenemos sexto bol, volei y handball y bueno, la verdad que tenemos muchísimos chicos, muchísima es la gran comunidad deportiva que hoy tenemos en nuestro club, pero lamentablemente trae una cancha sin un caño, sin un baño, sin nada, que hoy ya no puede pasar. ¿Tomaste contacto con los vecinos? ¿Qué te dice la gente acá? La verdad que los vecinos lo ven bien, ¿por qué? Porque toda actividad que influye al deporte para sacar a los chicos, la negligencia, la droga, todo lo que son, cualquier peligro que influya a la comunidad, está perfecto. Ellos apoyan. Lo único que sí, esperamos que nosotros, es verdad, no tenemos los fondos suficientes para encarar una obra tan grande como esta, pero esperamos que muy amablemente con nuestros canales de comunicación, con los accesos con el Estado provincial y nacional, podamos llevar a cabo el sueño. A ver, tampoco digo que San Martín tiene que subir por decreto, creo que todo se tiene que jugar y ganar o perder adentro de una cancha. Lo mismo que los descensos. No podés tratar o inventar hacer un torneo sin descenso, me parece que la esencia del fútbol es que hayan equipos que peleen por salir campeones y otros que peleen por el descenso, unos por entrar a las copas. Pero eso le da prestigio al fútbol argentino y esto que está pasando con San Martín también es algo que no tiene lógica. Das por terminado el campeonato de primera división y el de Nacional B no lo das por finalizado. La verdad que, por eso te digo, podrían hacer las cosas de una manera un poco más prolija. Estamos a los luzes de lo que es Europa. Europa se reestructuró ahí nomás, tomamos las decisiones, volvieron a jugar rápidamente. Acá hay muchas preguntas sin respuesta, muchas cosas ilógicas, muchas determinaciones que son difíciles de explicar. Como dar por finalizar un torneo cuando se había jugado una fecha y volver a jugar un torneo prácticamente la misma cantidad de fecha. Y dejando a clubes con chance, como en el caso nuestro, a tres puntos de jugar una copa. La verdad que hay cosas muy raras, muy inexplicables. Desorganización. Que creo yo, desde mi humilde lugar, que se podrían hacer de una mejor manera por el bien del fútbol argentino. Programa Nacional de Captación de Talentos en el Voleibol. Bueno, Tucumán da el primer paso. ¿Cómo se están manejando? ¿Cómo se están preparando, Diego? Estamos con un programa nacional donde la Secretaría de Deportes, junto con la Federación Argentina de Volei, están uniendo fuerzas para trabajar en conjunto. Así hacemos una captación para jóvenes talentos, para que puedan asistir a academias deportivas. Así los preparamos técnicamente y físicamente. Y después hacemos unas derivaciones a los clubes deportivos de la provincia de Tucumán. ¿De qué edades? ¿Qué altura? ¿Qué buscan? Buscamos, en teoría, que el chico primero asita a las academias. Después buscamos tallas altas, entre 2003 y 2007, que tengan un promedio de altura, varones entre 1,85 y 1,90 y mujeres a partir del 1,75. Y eso después, a fin de año, se hará un campus regional primero y después un campus nacional para poder observar a esos talentos que fueron trabajados durante el año y poderlo derivar a la selección argentina. Marcia, ¿y acá puede haber buenos valores para rescatar? Sí, ya hicimos una publicación por las redes sociales, por Facebook, Instagram y Twitter. Y varios chicos ya me estaban consultando acerca de este proyecto y quieren participar del mismo. ¿Cuándo sería la primera convocatoria, el primer campus? En teoría, va a haber una charla el día jueves para todos los profesores de Educación Física, cosa de que sigamos difundiendo en plan. Y a mediados de agosto arrancaría la academia con todas las actividades. Bueno, ¿los chicos tienen que ser federados o no? No, lo ideal es que esté por fuera del ámbito federado para que después podamos hacer la derivación del trabajo. Y si es federado, también se lo captará, pero estarán en otro sistema regional porque esos chicos ya están siendo observados. Y tiene obviamente tener nociones de volei, tener idea de qué es el deporte. La función es que las academias, los chicos que no saben jugar, les enseñen. Y los que saben jugar ya están trabajando en el ámbito federado, entonces eso en algún momento se lo irá a citar para trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!